Buenos días hermanos saludos celebramos el martes de la sexta semana del tiempo ordinario tiempo que culminaremos hoy porque mañana ya arrancaremos el tiempo de cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza y hoy como continuación de la lectura de ayer escuchamos los siguientes seis versículos de la carta del apóstol Santiago que dice así bienaventurado el hombre que aguanta la prueba ayer el apóstol nos hablaba de las pruebas no soportar las con paciencia bienaventurado el hombre que aguanta la prueba a la prueba porque si sale airoso recibirá la corona de la vida que el señor prometió a los que lo aman cuando alguien se vea tentado que no diga es dios quien me tienta pues dios no es tentado por el mal y él no tienta a nadie a cada uno lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce pues el deseo concibe y da a luz el pecado y entonces el pecado cuando madura engendra muerte no os engañéis mis queridos hermanos todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba procede del padre de las luces en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas bueno hasta aquí la lectura dios no tienta a nadie no nos inclina el mal que eso es lo propio de la tentación dios permite la tentación y concede vida eterna a los que con la ayuda de la gracia la superan esto es como el resumen nosotros podríamos pedirle a dios que la tentación no nos alcance y si hay que entrar en ella porque no queda más remedio hay que pedir fuerza para soportarla heroicamente para combatir para que termine cuanto antes la tentación no va a dejar de existir hasta que nos muramos de hecho cuando nosotros nos rezamos el padre nuestro lo que le pedimos a dios no es que nos la quites lo que no nos deje caer en ella lo normal es que en función de las circunstancias el momento en el que no está de la vida pero lo normal es que haya muchas y variadas tribulaciones que uno le turben y generen tentaciones concretas y esto a veces viene pues incluso a propósito pues de males físicos o de otros sufrimientos que uno pueda tener que tú no lo quieres y generan tentaciones concretas o te hacen quejarte o protestarle a dios y adiós no es que haya que vivir protestándole pero pero sí hay que presentarle como el como el grito fundamentalmente de que nos libre del mal del maligno del maligno que va a buscar siempre apartarnos de dios queriendo que nosotros caigamos en la tentación por eso lo que tenemos que tener claro es que dios no me manda la tentación otra cosa es que la permita pero no me la manda porque él no tienta y hay que saber ver que él me tiende una mano y me ayuda con su gracia para soportarla para combatirla para llegar a vencerla que hace falta pues mirad es muy bonito que en la lectura seamos conscientes de lo necesaria que es nuestra vida una educación de todo lo que es el deseo el afecto porque bien decía el apóstol santiago que a cada uno lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce y después el deseo concibe ir a luz el pecado y entonces el pecado cuando madura engendra la muerte nosotros lo normal es que solamos desear cosas buenas solemos querer cosas buenas yo siempre digo que un ladrón desea cosas buenas la maldad la maldad está en el acto que realiza dónde empieza eso en que el deseo se puede pervertir se puede desordenar porque hay un afecto ahí desordenado por esto hoy nosotros vivimos en un mundo que es un alfabeto en esto nadie nadie te educa en una en cómo interpretar un lenguaje y vivir con una afectividad sana pero claro es que hace falta toda una educación en esto del deseo del afecto de la emoción del sentimiento porque pues porque al final lejos de vivir un camino de plenitud haces un camino que engendra la muerte que te aparta de dios y que te hace incapaz completamente de descubrir que los regalos y los dones perfectos vienen del cielo como decía santiago el apóstol vienen de arriba proceden del padre de las luces de dios donde no hay ni alteración ni sombra de mutación porque dios no muta no cambia permanece siempre y para siempre fiel verdadero bueno bello justo y misericordioso ese es dios ese es dios que no cambia que no cambia esto que decíamos ayer del hombre inconstante que titubea que ahora piensa así y ahora piensa así hoy dice esto y dice otro dios no muta no cambia dios es fiel en lo que es fiel es el que tenemos que seguir y por quien nos tenemos que dejar hacer que dios os bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y